Queridos lectores de Colombia, me gustaría presentarles la trilogía del psicólogo de Nazaret, compuesta por el psicólogo de Nazaret, la psicóloga de Mechugoré y el psicólogo de Pialtrechina. Son libros que están ayudando a muchos lectores, por ejemplo, personas que querían suicidarse y tras leer los libros cambiaron de opinión, personas que tenían depresión y se sanaron, personas que tenían insomnio crónico o bulimia y también fueron sonadas, pero mejor escuchemos el testimonio de una psicóloga de Ecuador que nos habla acerca de los libros. Ves que tienes una fan de tus libros acá en Ecuador, realmente me fascinan. Creo que son libros extremadamente milagrosos, como te ponía en el mensajito, que tienen el poder de cambiar las vidas para quien los lees. Impresionante, yo me he quedado boquiabierta. Realmente le cambió por completo el haber leído el libro, incluso muchas veces porque también, claro, dentro de los procesos de terapia puede haber recaída y también es necesaria a veces las recaídas, porque de esa manera la persona puede poner en práctica lo que se va aprendiendo. Entonces, incluso ella utiliza ciertos recursos de lo que se acuerda que leyó en el psicólogo de Nazaret o le relee, para poderlos aplicar cuando, por ejemplo, hay alguna pequeña crisis en su vida. Entonces es como que nuevamente le vuelve a dar como esa fortaleza, esa inspiración para poder salir adelante. Ese es un caso con una de mis pacientes que realmente es un antidepresivo, pero en lectura, en libro, es impresionante. Actualmente también se están trabajando en la cárcel y está tocando los corazones de los internos y muchos de ellos están dejando las drogas y transformando su vida. Pero escuchemos uno de esos testimonios. Estando aquí en prisión por los pasillos me encontraba lleno de rabia, de rencor, deseos de venganza. Hasta que me encontré con Antonio Gargallo y su triología del psicólogo de Nazaret. Y fue leer esos tres libros y mi visión de la vida cambió. Aprendí a ver la vida de otro color, aunque fuera la misma. Y fue a partir de ahí cuando empecé a deslumbrar alegría. Estaba condenado, lejos de mi familia y aún así sonreía a los funcionarios, a los compañeros. Incluso había funcionarios que me dicen, siempre tienes una sonrisa. Y yo, sí, don, siempre tengo una sonrisa. ¿Y por qué no tenerla? ¿Por qué no tenerla? Después de todo, todo es aceptación. Tenía que aceptar que estaba en la cárcel y que estos días terminarían tal y como habían empezado. La gran pregunta es, Pedro, ¿volverías a entrar en prisión? Sí, no lo dudo ni una vez. Volvería a entrar en prisión. ¿Por qué? Porque aquí dentro me he encontrado con mí mismo. Encontré la ayuda que no encontré fuera. ¿Dónde? En unos libros. Dar las gracias a esa triología del psicólogo de Nazaret. Aunque son muchos los testimonios que recibo, les vamos a compartir un último testimonio para que vean el poder de transformación que tienen. Y eso es lo que vale en este mundo. ¿Qué vale? Que te mueva el corazón, que te haga caer una lágrima. No que solamente esté bien escrito. Por eso es una maravilla, y de un hombre, de un ser humano, que es una persona en teoría común, yo me encontré con una persona que es enorme. Y ese es Antonio Garganio. Muchísimas gracias, Félix. Aplausos. Gracias, porque das vida a personas que podrían estar muertas. Gracias. 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 Gracias.